Si queremos ver lo nuevo ¿Quién dice que quiero ver lo nuevo? Quizá no quiere ya lo nuevo porque he tenido suficiente Labios, mejillas, todo tiembla Alma con alma, cielo y tierra El mundo todo, era solo nuestro amor Las separaciones no dan buena para las mujeres Como señores, sucede lo contrario Pero si una mujer con conocimiento resulta odiosa Y para otros no es lo suficientemente sabia como parecer respetada En fin, una mujer molesta Yo no tengo valor para matarme Para ti esto es tan fácil, tan fácil Eres maestro en asesinar